bienvenidos a esta nueva lección en esta lección vamos a ver cómo instalar el kit de desarrollo de java este es necesario para el desarrollo de cualquier tipo de aplicación y la automatización de pruebas no es la excepción visto aquí se encuentran los compiladores diferentes herramientas que nos ayudan a la hora de desarrollar cualquier aplicación como les digo que utilice java entonces hay un tema con respecto a eso y es tenemos el java de oracle si cuanto fue adquirido ese java de oracle o oracle jdk es de código cerrado y requiere una licencia una licencia paga listo ustedes van a poder instalar algunas versiones registrándose en la página pero eso sí va a digamos lo que tiene un costo por decirlo así no en las versiones yo he instalado la 1.8 uno se puede registrar y puede instalar como tal digamos la versión pero no estoy seguro de versiones posteriores listo entonces la opción o la alternativa a ese tema es digamos el open jdk que este es un proyecto open source y desde el mantenimiento de esto pues el carga oracle red hub y la comunidad entonces vamos a hacer la configuración usando este open jdk en teoría ofrece las mismas funcionalidades que el jdk de oracle entonces vamos a trabajar con este para ello vamos a venir a esta página adoption punto net slash es para español y aquí vamos a poder ver la última versión la lts o la long term support básicamente estas son las versiones que van a tener un soporte un poco más extendido por un periodo de tiempo más largo listo entonces acá puedo aquí está la última versión la jdk pero si ustedes quieren trabajar con una versión anterior a esta le venimos y le damos clic acá en esos releases y acá aparece esta tablita bastante chévere y acá yo puedo filtrar por el sistema operativo en el que me encuentro trabajando en este caso yo estoy en windows entonces yo quiero decirle denme las las versiones para el sistema operativo windows donde la arquitectura sea x64 y yo quiero el jdk listo y acá yo puedo cambiar la versión yo quiero quiero la 8 quiero la 11 la 17 si en este caso ustedes yo les recomendaría a 17 en este momento la que me encuentro usando acá hay dos opciones el instalador donde ustedes dan clic 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 siguiente pero les recomiendo que descarguen el zip en este vídeo lo vamos a hacer con el punto zip listo entonces le vamos a dar clic ahí en zip aquí pues nos dan las gracias por descargar más bien gracias a ustedes por proveernos esto y vamos a esperar la descarga de el punto zip listo una vez descargamos este punto zip vamos a darle clic acá para que nos localice entonces localizamos el archivo punto zip que tengo acá listo yo normalmente lo que hago es que me creo una carpeta si ya puede ser en el disco local de en la ubicación que ustedes quieran digamos lo hago yo hacer aquí directamente en descargas le voy a decir me creo una carpeta workspace e insisto eso no es que yo que tenga que ser así solamente yo lo manejo así me creo una carpeta ahí donde yo va a meter casi todo yo manejo ahí casi también digámoslo todas las herramientas que uso en el desarrollo meto gradle meto maybes y todo lo que tenga que ver con desarrollo lo meto ahí para que me quede fácil ubicar yo digo ah donde tengo ubicada esa herramienta la tengo acá en esta carpeta entonces es una recomendación simplemente listo entonces me voy a arrastrar acá este archivo punto zip y lo voy a descomprimir una vez lo descomprimo ahora acá vemos toda esta carpeta listo entonces lo que va a hacer es que me va a traer todo esto bueno cortar y voy a en workspace voy a simplemente a reducirlo voy a crear una carpeta acá jdk 17 nombre más corto y me traigo todos los archivos lo demás lo puedo volar tienen que ser muy cuidadosos muy 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 cuidadosos de pasar todos los archivos si les falta uno hasta ahí les llegó la cosa entonces tienen que ser muy cuidadosos en este proceso si no lo quieren mover simplemente apuntan directamente a la carpeta donde descomprimieron entonces fíjense que aquí tengo una ruta listo c users bane downloads workspace jdk 17 listo en muchos frameworks muchos frameworks herramientas de trabajo requieren a veces que se cree la variable de entorno llamada llamada java home digamos que como yo lo miraría como una buena práctica entonces hasta dónde va esa variable que yo defino el valor de la variable va hasta acá antes de la carpeta es decir a la raíz donde sabín todas esas cosas hasta ahí yo me yo me ubico si no entraba ninguna carpeta de allá y me voy acá y vengo acá a propiedades es decir a mi equipo propiedades aquí le digo configuración avanzada del sistema aquí le digo nueva y escribo java guión bajo home y pego el valor que me copié si le voy a aceptar y después de esto voy a venir acá voy a buscar path y le digo editar listo acá le digo nuevo y usando el porcentaje el nombre de la variable que le pusimos java tiene que llamarse igualito como le pusimos allá java home cierto acá slash la carpeta bin que es la que está ahí adentro entonces le digo aceptar y le digo aceptar entonces vamos a hacer lo siguiente listo voy a abrirme una consola escribiendo cmd ahí y voy a escribir eco java guión home y ahí podemos ver que está la ruta es decir él reconoce esa variable como tal pero debemos asegurar también que si yo le digo eco path esta es la más importante que nuestra la ruta hasta la carpeta bin se encuentre dentro de esa variable path si no está ahí no les va a funcionar entonces por eso hacemos este doble chequeo acá y buscamos ahí que efectivamente en algún lado aparezca esa esa ruta listo y aquí la podemos ver cusers nvanet downloads jdk bin listo super importante el paso más importante de todos listo hagan esa verificación asegúrense que la variable se encuentre apuntando a la carpeta bin entonces si se dan cuenta él acá ya aquí no dice java home no ya una vez reemplazó java home por toda esa ruta listo y acá la verificación java c del compilador menos menos version y fíjense que aquí está la variable también pueden hacerlo solamente con java menos menos version y aquí pueden ver que es open jdk si open jdk runtime y así les tiene que aparecer a ustedes listo con esto ya tienen configurado java el jdk de java el kit de desarrollo de java y ya van a poder automatizar o inclusive si quieren desarrollar alguna aplicación basada en java pues ahí ya les debería funcionar